Chibi chibi cha ba cha ba do bie do bie da ba da ba Chibi chibi cha ba cha ba do bie do bie da ba da ba Chibi chibi cha ba cha ba do bie do bie da ba da ba Chibi chibi cha ba cha ba do bie do bie da ba da ba Chibi chibi cha ba cha ba do bie do bie da ba da ba Chibi-chibi-chaba-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-do-bido-bida-baraba Chibi-chibi-chaba-chaba-do-bido-bida-baraba 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 Chibi-chibi-chaba-chaba-do-bi-do-bi-da-ba-da-ba 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 Chibi-chibi-chaba-do-bi-da-ba-da-ba Chibi-chibi-chaba-do-bi-da-ba-da-ba Chibi, chibi, chapa, chapa, dobi, 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 doba, doba, doba. Chibi, chibi, chapa, chapa, dobi, dobi, doba, doba, doba. Chibi, chibi, chapa, chapa, dobi, dobi, doba, doba, doba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!